I don't know I'm going to kill you I don't know I'm going to kill you No It's not It's not Please No, no, no. Vale. No, no, no. ¡Las llamas! ¡Las llamas! ¿Qué pasó? No, nadie va a hacer nada por ti. No, nadie va a hacer nada por ti. No, nadie va a hacer nada por ti. ¿Cuán hermosas y brillantes las llamas? ¿Gobernarás sus cenizas? ¿Uncirás a su pueblo para que cumpla tus caprichos? Aquí tienes auténtico poder. Muy duramente ganado. Mi trabajo en Lunden ha terminado. Ya es suficiente. Lunden es solo el principio. La orden llega a donde vuestros diminutos barcos no alcanzan. Trigger, viejo amigo. No lo olvides. Un marinero puede conseguir gloria y oro. Pero siempre será esclavo del batir de las olas. Nosotros somos las olas. Ok. ¡Lunden, resiste! Aquí estás. Así que tenemos que darte las gracias a ti, Dranger. ¿Qué tal estoy? ¿Medio ahogada y medio quemada? Ni medio de cada. Y mejor que los dueños de la sangre de tu espada. La brújula ha muerto. ¿Lunden es vuestro para derribar o reconstruir? Reconstruiremos. Reforzaremos muros. Reuniremos familias. Y usaremos menos madera. Y más sillería. ¡Qué oportuno, Erke! Quisiera un momento de oración. Deja que te acompañe. Hasta el próximo encuentro. Confío en que atendáis a mi llamada si os necesito. Llegaste a Lunden en busca de un amigo, Eivor. Y encontraste a vos. Eso es, Broca. Y te mereces esto. Un brazalete de plata para que se posen los cuervos. Era de Trigger antes de ser mío. Creo que te has ganado el derecho a llevarlo. Me he emocionado, Erke. Lo llevaré con orgullo. ¡He Communismo! ¡Bien! 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 ¿Hemos terminado con Luman? Vamos a hacer esto primero Hay mucho que hacer en Lunden todavía ¡Suscríbete al canal! Vale Primero vamos a hacer esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sigamos ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Suscríbete! Vale Me pongo muy tenso siempre que hago todo esto, tío Te lo juro Me pongo tensísimo siempre Me flipan Los conozco En tal caso te desafío Pero te advierto que jamás habrás liberado un duelo como este ¿Y eso? En esta batalla Todo es al revés En lugar de ser grosero Hace falta ser cortés Ok Así pues Si quieres vencerme Deberás ser cordial Simpática propuesta Y desde luego muy original Maravilloso ¿Apostamos? O sea, tengo que hacer la rima Pero en vez de la suez La buena De aquí me apuesta Adelante, amiga mía Estupefacta me hallo Ante tu rostro de seda Eres elegancia viva y bella Cual Rosaleda Bien hecho Vale En cuanto apareciste Me colmaste de alborozo Oh, admirar tu valor Es para mí todo un gozo Ha sido estupendo Me asombra tu talento Para el escarnio y el verso Pues es todo un placer Librar este duelo inverso Tienes mucho talento Batirme contigo Ha sido un placer inmenso Dominas el ritmo y la rima Sinceramente lo pienso Ha estado bien Poder olvidar por un momento Las vicisitudes de Lunden Te has ganado esto con creces Mucha gracias Ole 3 de 4 Vamos a Mam pam pam Hay que romper Pues tiene que haber Debe de estar bloqueada Por el otro lado Ah Um Echa un vistazo ¿Hay sub solo en la ladilla o algo? ¡Vamos! ¿Qué cojones? ¡Piun, piun! Sí, 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 atascada está, pero... Bueno, es uno chiquito, no me molesta mucho, pero... Los pequeños los estoy cogiendo todos por el... Por mejorar todo, pero... No son los que más me preocupan exactamente, ¿sabes? Quizás a lo mejor es con una espumaria o... ...alguna tontería... ¿Tú eres un niño? ¿Una niña? ¿Un enano? ¿Una enana? Es que... Es como un modelo... Y de hecho también se mueve raro Es posible que sea un modelo... ...de una persona adulta... ...que por lo que sea el juego ha dicho... No, esto es un niño... Ahora vas a ser un niño... ¡Vamos! ¡No! ¡Sen! ¡Vamos! 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 vale se están haciendo todos los cofres pequeños por esto justamente por los suministros pero otra cosa no pero suministros tengo unos cuantos como mierda has entrado ahí tío ya te oigo qué ocurre gracias a los dioses quería terminar pronto con la última remesa y me he quedado encallado en ese caso puedo sacarte de ahí no tan rápido no rompas las jarras la salsa está deliciosa pero apesta a pescado podrido al sol por favor no